El nuevo año 1919 que sirva para el fortalecimiento de las instituciones de este país, sirva para el crecimiento y la calidad a nivel de los ciudadanos americanos y que también sirva para hacer justicia de todos los casos que están previstos. Juan Almonte, Mario Almonte también. Y para eso quiero pronunciar que se ha formado un equipo de abogados del Comité de México que próximamente vendrá por una querella delante del ministerio público contra el señor Walter Lusa y su perro de presa que tiene en ti, que lo utilizan para este tipo de situaciones. Walter Lusa que es el señor síndico de Puerto Plata con acceso a Miami y a veces también en Santiago. Entonces ese señor va a tener que responder a la justicia con esos perros de presa que tiene aquí que se lo quiera la gente cuando lo solicita. Un señor que ha manejado de 12 años casi 7 mil millones de pesos y ni siquiera parte de los azules a tierra. Almanzal, se ha estado aún todavía abusando de los derechos de los ciudadanos. Vemos la policía que todavía sigue dando sus famosos tiros, intercambio de disparos. Sí, en lo que tiene que ver con la policía dominicana sigue pasando ese tipo de cosas, pero la situación en términos de policía ha mejorado. No es lo mismo hace dos años, tres, cinco. Ahora hay menos tortura, hay menos secuestros judiciales, pero no significa que no se hay que seguir trabajando eso. Hay grupos todavía en la policía que siguen siendo cautivos alegres, que hay que parar. Pero no queremos decir que eso no ha avanzado ahora. ¿Dónde está el problema más grave de los derechos humanos en el país? En la miseria, en el ámbito de la pobreza que tiene este país. Y en la inseguridad ciudadana. Y en la destrucción del medio ambiente. Ya no solamente hay miranda que esté peligro, sino paquen el agua. Entonces, nosotros estamos en esa lucha. Los feminicidios continúan. La impunidad continúa, la construcción continúa. Y el desempleo también continúa. Estaba en este año 2018. No tenemos números específicos. Hay casi 125 personas que han sido, han muerto en intercambio de paro. Unos reales y otros no, como lo sabemos. Nosotros sabemos que hay algunas personas que han sido torturadas en algunos destacamentos. Hay destacamentos de la ciudad de Los Girasoles. Es un destacamento que se conoce siempre. Que hay nueve de la Duarte. Y también en el mes de la Ciudad de Perón. Son los destacamentos de los demás problemas. Y nosotros queremos que se entreguen. Igual que uno que hay en Isabel. ¿Dónde está la cárcel preventiva? ¿Continuarán ustedes en este 2019? Es una necesidad. Es algo prioritario. Es algo que nosotros no entendemos como el Ministerio Público. Y el Poder Ejecutivo no resueste el problema. Que poco dinero se consuelve. Pero es que se gasten otros ámbitos que son menos importantes para ellos. Porque se da más importancia donde se atreverá más dinero para más ganancias. Usted lo sabe. Estos funcionarios acabando con la cerca del Estado. No atentan también contra los derechos humanos. Por supuesto. Por eso hablamos de la Constitución. De la Constitución imperante en el país. Y lo peor es que hay una justicia que se ha obligado a empezar la Constitución. Incluyendo la Suprema. Realizó inúmeras acciones el día a día del Día Mundial de los Derechos Humanos. Pero la gran actividad se hizo el día 9 en la ciudad capital. Donde participaron casi 6.000 personas. Un hecho insólito. Y mucho más para una institución como la nuestra. Que no ha nacido recursos. Ni nacionales ni internacionales. Que lo hace solamente con el apoyo de los amigos que tenemos y amigas en todo el país. Se hicieron actividades también locales. Como en Tortoplata. Como en Sosuba. Como en Marahona. Como en Lajabón. Montecrisky. Santiago Rodríguez. Que hubo actividades parciales que se hicieron. Se realizaron. Y luego el día 10 también hicimos una acción en la ciudad capital. En la parte de Santo Domingo 20. Es decir que el Comité Dominicano de Chumano. A pesar de la situación económica que vive el país. Y que cae sobre nosotros. Nosotros podemos decir que tenemos gente que responde. Y que la credibilidad que tenemos. Esa poquita credibilidad que el pueblo mexicano nos ha dado. Tenemos que preservar y acrecentar. Las instituciones que le apoyaron. Podría mencionarles algunas de ellas. Sigla Kast. Asobe Pabapuma. Fuerza Estudianti Revolucionaria. El Flux. El Falco. El Pelabel. Entre otros. Gracias.